El bestseller de John Grisham, autor de La tapadera y El cliente. Una película de Alan J. Pacula, director de Todos los hombres del presidente y presunto inocente. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos es el símbolo de la ley y del orden. Pero en una misma noche dos de sus jueces son brutalmente asesinados. Todo el mundo supone que el móvil ha sido el odio y la venganza. ¿Y si el móvil fuera algo tan antiguo como la avaricia? A miles de kilómetros, en Nueva Orleans, una joven estudiante de derecho averigua quién cometió los asesinatos y por qué. ¿Tu novia tiene una teoría? Es una alumna brillante, apasionada por el derecho constitucional. Sus conclusiones quedarán reflejadas en un documento conocido en los círculos del poder como... El informe pelícano. Señorita Lou, me quitas el aliento. Ahora ella se ha convertido en un objetivo. Y la única persona en la que puede confiar es un periodista de investigación. A todos a quienes se lo he dicho están muertos. Me arriesgaré. Julia Roberts Denzel Washington Si esto es tan grave y afecta a gente tan importante, esos hombres harán cualquier cosa para evitar que se descubra. El informe pelícano. Hola. 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 andra